Soy Eyo With Destroy, casado como Lexa, el ángel exterminador Se le cayó el último pétalo a la rosa Diría que ya está muerta, te regalo otro tipo de flow Dentro mío ha crecido otro tipo de flor Solo me sacio cuando escribo socio Con sucio beatbox me pierdo entre oscuridad El rap dark fat que escupo es lo que me iluminó No creo en ninguno pero a veces me cago en Dios A veces me siento muy solo con mil gente a mi alrededor No tengo grupo de hip hop, la movida real hace años que murió No te das ni cuenta de lo que creas Buen inicio de año, espera a ver qué es lo que quedas Por oír de esos mierdas, ven las cosas desde fuera Y de color de rosa, no tienes más colores en tu paleta Son como paletos de pueblo, merecen cinta inferno en su careta A esos tontos les pongo en bandeja Casi todos querrían un tag mío en la cara No entiendo para nada de qué coño se quejan Es una pregunta sin respuesta Te hago perderte entre palabras A mí también me pasa Me pierdo entre versos y letras Un tanto macabras No soy talki pero tú sí, marioneta Aprecia mi rap gratis que con cabeza lo pagas Aprecia mi rap gratis que con cabeza lo pagas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!